KPMG en México presenta el avance de sus compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su Impact Plan, el cual describe cómo toda la organización se une para impulsar mejoras en cuatro pilares. Planeta, personas, prosperidad y gobernanza. Estas acciones implementadas reafirman su compromiso permanente con el avance de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Vamos a hablar de ello hoy con nuestra amiga Andrea Brassel, quien es directora de Responsabilidad Social, Inclusión, Diversidad y Equidad de KPMG en México. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, cuéntanos de la importancia de este informe, si eres tan amable. Pues mira, nuestro reporte Impact Plan es una evolución de nuestro informe de sustentabilidad y estos informes muestran pues una especie de radiografía de las empresas en estos temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo. Dan transparencia ante los grupos de interés de la organización y cuentan con metodologías internacionales como GRID, TSSD, entre otros que permiten comparar indicadores entre unas empresas y otras y también mostrar cómo ha evolucionado la organización en el tiempo. Para KPMG, nuestro Impact Plan es la manera en la que reportamos cómo la sostenibilidad está en el centro de toda nuestra operación y es nuestra oportunidad para dar a conocer nuestros compromisos para construir un mejor futuro. Platícanos si eres tan amable sobre las prácticas de sustentabilidad y equidad que KPMG ha puesto en práctica. Pues mira, para platicarte, Pascal, una acción por cada pilar de nuestro Impact Plan, por ejemplo, en la parte de Planeta compensamos 3,650 toneladas de CO2 por medio de la compra de certificados de reducción de emisiones y adhiriéndonos a una iniciativa que es Climate Neutral Now de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por la que nos comprometemos a medir, disminuir y contribuir a proyectos ambientales que reduzcan las emisiones y esto se alinea con nuestra meta global al 2030 de alcanzar cero emisiones netas de carbono. Por ejemplo, en la parte de personas, presentamos el Plan de Acción Colectiva de Inclusión, Diversidad y Equidad de KPMG a nivel mundial que establece pasos que está tomando nuestra firma para impulsar estos temas y comprende la rendición de cuentas, por ejemplo, de las y los líderes, políticas y lineamientos, métricas e informes transparentes, recursos educativos y también un compromiso externo para impulsar iniciativas que apoyen y capaciten a nuestros clientes y comunidades en estos temas de inclusión, diversidad y equidad. Sí, perdóname. No, no, adelante, por favor. En el pilar, por ejemplo, de prosperidad, nuestros voluntarios y voluntarias lograron impactar con 18,769 horas dedicadas al apoyo comunitario el año pasado y esta es una de las metas organizacionales que tenemos y la mejor forma, la verdad, en la que podemos demostrar el compromiso social que tiene la firma y además viene acompañado por una inversión de más de ocho millones de pesos en proyectos de apoyo a la comunidad que hicimos el año pasado. Y por último, en el tema de gobierno corporativo, desde 2020 contamos con una certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación que garantiza que nuestros procesos se encuentren libres de sesgos discriminatorios y donde un externo nos audita con temas como, por ejemplo, contar con una política y comité que revise la implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación, contar con procesos de reclutamiento y selección sin discriminación y con igualdad de oportunidades, medir el clima laboral, la existencia de un código de ética, entre otras. Sería interesante que nos platicaras cómo se ha beneficiado KPMG al implementar estas prácticas. Realmente pues es un tema de compromiso hacia la comunidad, de mostrar a nuestros grupos de interés estos temas de manera transparente y de compartir estas acciones para que ellos puedan conocer la forma en la que gestionamos nuestro desempeño ASG y es nuestra ruta también para asegurar que este impacto positivo que tenemos en nuestras comunidades sea cada vez mayor. Y además no es solo en nuestra operación, también es con los servicios que damos hacia nuestros clientes. Y en muchos países, Andrea, tú me corregirás si no estoy en lo correcto, pero varias de estas prácticas ya tienen que implementarse por motivos legales, es decir, hay legislación al respecto. Sí, por supuesto. De hecho, es un tema que ha ido evolucionando mucho, ya es un tema de negocios, ya dejó de ser un tema únicamente filantrópico en el que las empresas contribuimos, ya es un tema de permanecer o no, es algo que los mercados piden y en efecto en varios países hay regulaciones al respecto. Pues muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar este Impact Plan y los diferentes puntos sobre los que hemos conversado contigo esta mañana? Pues mira, para más información sobre este tema, Pascal, pueden descargar nuestro resumen ejecutivo del Impact Plan 2021 en la página de kpmg.com.mx o escribirnos a asesoría arroba kpmg.com.mx o bien encontrarnos en LinkedIn, Twitter y Facebook como KPMG México. Andrea, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia, Pascal. Gracias, Andrea Brás, él es directora de Responsabilidad Social, Inclusión, Diversidad y Equidad de KPMG en México.